Solicitamos a mis compañeros de trabajo, vamos a hacerlo de una manera especial esa roda, ¿sale? Astuto Mix, Jaime Guzmán, aquí los espero, ¡sale! Señoras y señores, lo bailamos Puro Pacho Loco, Puro Pacho Loco, Puro Pacho Loco Cumbia Vamos a verla Se llama, se titula, la cumbia escocesa Bebe, 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 tus monsieur Mira que sabroso Opa Vengan entonces para mi niña de los ojos magnitos Mariana con mucho amor Voy de parte de su pequeño enamorado mar Esa noche para Kevin Rueda y Anaís R Siempre con el güey, 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 güey Jaime Guzmán Gerardito Apolinar Véngase pa' acá, canal Sonido Manuela Cyber Coffee Angelitos Huerta Albornoio de Juárez Ale Todos los bordojos crecen Para Leo Chelito Todos los sonideros Islan Huaca presentes hoy Increíble pero cierto, llegó la sensación del momento Paso sin rumbo Inalcanzable Muster Boy Todos los chavitos boys, boogie, boogie Sabroso Todos los creativos del saludo Extraños carnalitos Hondor Cristalitos Bonsai Pequeños lankis angelitos del olvido Jaime Guzmán Gerardito Apolinar Véngase pa' acá hermanos Esa noche Entre versos y rimas llegó la bandota que te cima Toda la HDK Hijos del caos famoso Cholo Joper Checo Gobi Pinky Choco Crispy Pequeño Eri San Mateo Isla Huaca Dice Vente a la mesa Baila señorita Baila mi cumbia Baila mamá Dice Vente a la mesa Esa noche los pequeños lunáticos Lucas Borrego, Santa Clarita de Juárez Para Cheser Ya presente contigo señores Zaya Organización Gimper y Plano Para Leo Chelito Palmeros Party Cadáver CMP Díselo bonito Se llama la cumbia escocesa Ya llegó Jaime Guzmán Venga Jaimito Mira como dice Cumbia escocesa Vamos a verla Como dice Vamos a verla El aniversario de Asunto Mix Pachos Locos Chore Ceci Esta noche El pana Para el buen sabato Luego es agua de pulpo Para que reveles blues Pachos Locos Chore Ceci Vamos a la ver Así Se abrió la rueda Betos Boys Asunto Mix El famoso Vaya famoso de corazón contigo Ya llegaron Palmas Locos Plus Tiger Gordiano Para el TN Para el famoso camello Esta noche Toda la banda poderosa Vaya famoso de corazón contigo La voz de corazón La voz de corazón La voz de corazón Díselo Escúchalo Báilelo Gózalo Vamos a verla ¡Júntia! ¿Qué? 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 ¿Qué sabor? ¿Qué sabor? ¿Pero qué? ¿Sabor? Jordan TV Grábale papi Producción Espoñoz ¿Quién es ese güey? ¿Quién atlisco lo conoce? ¡Ahí! ¿Cómo le bailas a Bartolo y Satitlán? Mondojos 3 El rey de Cholito Es el NHP Famoso Dice Voy a compasar todo mi barrio Ya llegaron los pasos sin rumbo Y el de González Master Boy Los Boogie Boogie Andemos Max C.B. ¡Campra contigo! ¡Jueve la bala! ¡Ahí! ¡Échale! Betos Boys El famoso El enmascarado El astuta vez Para Kevin Rueda siempre ¡Ay! Llegaron mis pequeños Arcoiris Toluca Matos locos Organizaciones unidas Esa noche Luque y Parranderas Pequeños Joker 13 Más locos que simpáticos ¡Ay! ¡Venga el sabor! ¡Venga el sabor! Último gachito Llegaron niños de Guapa Para Medina Jey López El bosco Aquelito El pinche Brae La hermosa Azu ¡Échale gachito perrón! ¡Viene el sonido! ¡Ve! 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 Betos Boys Viene mi compadre Alberto Para Mocita TV Su esposa Mi compadre Alberto viene ¡Gracias! ¡Ve! Betos Boys ¡Ve! Betos Boys ¡Guerrardito Apolinar! ¿Dónde andas, compadre? Aquí te estoy esperando ¡Venga ese sabor! ¡La cumbia escocesa! ¡Sabroso! ¡Todos mis bandas de antaño! ¡Toda la privada! ¡El famoso Mateo! ¡Luca! ¡Nos pide la cumbia suave! ¡Alboloño de Juárez! ¡Cyber Coffee! ¡Angelitos del Guepa! ¡Todo el barrio de las ilusiones! ¡Todos los bondojos 13! ¡Leo, Cheli! ¡Chelito, Chepi, Luis! ¡SBO! ¡Se va, se va, se va, se va, se va! ¡Se va! ¡Ya se va! La cumbia escocesa Betos Boys Jaime Guzmán Sonido famoso ¡Simene! S répons trainos 19 Vamos aュ... ¡Mira la cumbia! ¡No tenemos reuniones! ¡Mira la cumbia!